Hice una carta para Dinaluz Quise comprarle en la pedrea los amuletos que tienen tabú Todas las cosas me parecen feas para brindárselas a Dinaluz ¿Con cuál moneda te puedo comprar? Si nunca la han hecho y si nunca la harán Iba buscando por todas las fronteras Cosas bonitas pa' ti en Villanueva Iba buscando por el Amazonas Cosas muy lindas pa' ti Bellamona Iba buscando por el Orinoco El Caimán encantado que vuelve a uno loco Que traje viraña de bellos colores Que en el Amazonas la gente se come Yo vi a los indios del puto mayo Y me ofrecieron una brujería Yo iba a comprarla lo estuve pensando Ay para ver si así tú me querías Yo que te quiero sin hacerme nada ¿Cómo será si me das brujería? Allá en Leticia, allá en la frontera La gente miraba mi triste actitud Que brasilera ni que brasilera A mí me enloquece nomás Dinaluz A mí me enloquece nomás Dinaluz O por monedas te puedo comprar Si nunca la han hecho y si nunca la harán Iba buscando por todas las fronteras Cosas bonitas pa' ti en Villanueva Iba buscando por el Amazonas Cosas muy lindas pa' ti Bellamona Iba buscando por el Orinoco El caimán encantado que vuelve a uno loco Y el traje viraña de bellos colores Que en el Amazonas la gente se come Y se comió a la tiro